Ok, entonces esto es una cueva y baja el agua desde ahí arriba. Desde ahí arriba. Arriba hay una capa vegetal. Sí. Que deja filtrar el agua y baja por las paredes. Ok. El agua baja por aquí. Sí. Ok. Aquí por ejemplo está húmedo. Está húmedo. El agua va bajando. El agua va bajando y se va formando esa rígida. Esa rígida. Esa rígida. Espectáculo. Y eso es muy malo. Esa rígida. Agua natural. Y quizás aquí que es potable. Esa es que ya está bien. Sí. A mí me voy a pegar. Sí. Bueno, ahí me quedé. Espérate para que les quede. Ah. Eso ahí. Espere, espere, espere. Qué bonito el paparito. Pero como aquí abajo. Ah, hay. Espérate que... Lo tiempo vamos ahí. Gracias.